Música Abrimos un nuevo bloque, nos metemos ahora de lleno en el mundo de la publicidad, en el mundo de la vía pública Tenemos aquí al representante de Braver, antes vamos a ver el informe y ya charlamos con él, dale Sin dudas Braver está a la vista de todos Son líderes en el mercado local con gran presencia en las casas cordobesas y cobertura nacional Garantizando la exhibición de su marca en cualquier punto del país a través de bases operativas en diferentes provincias Su objetivo es demostrarle a los clientes que la publicidad exterior es un medio eficaz, innovador y rentable En la publicidad exterior no se puede cambiar el canal ni de emisora, ni mucho menos pasar la página Te encontrás el producto, apareces sin dar opción a mirar hacia otra parte En Braver añadir un valor a todo tipo de campañas publicitarias, sumando una excelente herramienta de comunicación masiva Braver reafirma así que es líder en creación de sistemas de comunicación que funcionen y se destaquen Utilizando estrategias integrales en out of home, activaciones en vía pública, desarrollo de eventos y espectáculos, series Y televisión son algunas de las herramientas comunicativas que ofrecerá impacto ¿Qué desafío y qué responsabilidad ser la tercera generación de una de las primeras empresas de vía pública en la Argentina? Y con 81 años, ¿no? Sí, viste, es heavy, ¿no? Pero lo bueno de eso es que yo y mi generación somos dos hermanos más Los tres trabajamos el día de hoy juntos Y gracias a Dios todavía tengo a mi viejo A tu viejo laburando, sí, toda la familia Y estamos todas las familias laburando juntos Entonces es como que de chiquito ya vamos llevando lo que es Sí, mamaron toda la empresa y toda la vida ¿Qué es impacto? Porque vi la presentación y ahí fue cuando dije tengo que invitarlo porque impacto No, no sé, una plataforma, un sistema, ¿qué es impacto? Impacto en criollo es profesionalizar un poco la vía pública Hace unos años cuando yo empecé en este negocio Vos tenías una marca y tu target era uno en cuatro Tele, radio, diario y vía pública Y la vía pública siempre me iba a estar, de verdad Hoy con el paso del tiempo y con la irrupción de los medios digitales De Facebook y Twitter y demás La vía pública es el único medio que sigue vigente Y en constante crecimiento Y ese target que vos podés ir cortando y llevando a diferentes lugares Con impacto lo que decimos es crear un día de negocio Para que tus campañas de vía pública sean tan eficaces como pueden ser en digital Y decir, che, bueno, ¿la vía pública se puede medir? Sí, se puede medir ¿Tu producto tiene que estar en toda la ciudad? No, se puede hacer este target en este lugar En este sí, en este no Y bueno, creamos un sistema de comunicación Que las marcas del día le sirven y es un valor agregado ¿Impacto incluye la creación de soportes diferenciales específicos y puntuales? Sí, la vía pública ya está inventada, como quien dice Lo que tratamos con impacto es de que la campaña de vía pública Sea lo más impactante o en redundancia posible Y de darle a esos espacios publicitarios un mayor valor Con diferentes tecnologías LED, un corpóreo, con sonido o con un perfume Pero impacto es darle una vuelta rosca a lo que ya está dado Buscarle una dimensión más, digo, más allá de la visual No sé, o que sea sonora o que sea a nivel... Sí, o que la gente pueda interactuar Hoy en día tenemos espacios publicitarios como ser el refugio del colectivo Y si ese refugio le da un valor agregado como puede ser una pequeña antena de Wi-Fi Una pantalla que la gente pueda jugar Y además las marcas, aparte, tienen un valor agregado que está bueno Sí, para la marca como activación está buena Y bueno, y eso es impacto El impacto es darle una vuelta rosca a un medio que en Argentina ya tiene entre 80 y 90 años ¿Recuerdas alguna experiencia con Bluetooth? En la esquina de Colón y General Paz Digo, más allá de la empresa que ha sido Me parece que esa experiencia no se terminó de aprovechar o explotar probablemente Sí, el Bluetooth quedó obsoleto, digamos, al día de hoy Tenía un gran problema que es el rango de acción Hoy eso lo suplantamos con Wi-Fi Hoy el Wi-Fi te da un rango de acción mucho más alto Y ya también el Wi-Fi va quedando de poco, no te va obsoleto Pero hoy los datos móviles y la posibilidad de interactuar en un multipantalla Te generan otro alcance publicitario para la vía pública Hoy la vía pública es un gran medio publicitario Aparte es el único medio que es 100% publicitario Y te da la posibilidad de interactuar en todo momento ¿Por qué sigue creciendo? Vos recién decías, bueno, hace 80 o 90 años Y a diferencia de todo lo demás La publicidad en vía pública va en aumento ¿Por qué cae más gente en la calle? O sea, la gente puede dejar de ver tele Puede dejar de entrar a un sitio La vía pública se reconvirtió de tal forma Que antes la vía pública era el simple cártel en la calle El 1.10 por 1.48 Hoy la vía pública es el cine, la escalera, el shopping, el aeropuerto Se llama, como se dice en inglés, out of home, digamos O-H Todo lo que está afuera de tu casa es la vía pública Y por eso crece la vía pública, ¿no? Todo lo que está, sí Sí, sí, sí Sí, es cierto, si vos ves el análisis, la gente no va a dejar de salir de su casa Exactamente El contacto con el exterior es así Exactamente Pero aparte te interpela, se te cruza O sea, tantos soportes, tantas, absolutamente Están en toda la Argentina, ¿no? Nosotros estamos en toda Argentina, sí Abrimos el año pasado Capital Federal Y bueno, y eso nos permitió dar un plus a nuestros clientes Y poderle, digamos, valor agregado a lo que veníamos haciendo hace mucho tiempo ¿Y Odisea? Osadia Osadia, perdón Osadia es un invento, una agencia de publicidad chica, muy digital, muy nueva Muy del target de nuevas generaciones Que está pensada sobre todo para clientes que nunca han pensado tener una agencia de publicidad Una cadena de restaurantes, un concesionario de auto chico Una pyme Una pyme Exacto Siempre está en ese imaginario popular que contrata una agencia de algo muy caro Y nosotros con Osadia mostramos que no Que contrata una agencia de publicidad o un buen servicio Está al alcance cualquiera Es una low cost de la publicidad, como quien dice Y la verdad que no va bien, ¿no? No va bien el sentido de que muchas marcas se acercan día a día Y que vos les podés mostrar, che, como hablamos fuera del aire Hoy el manejo de redes te lo hace tu sobrino, tu novia o tu hijo ¿Y qué sabe tu sobrino o tu novio? Y eso en definitiva no está bueno Y nosotros con Osadia es tratar de darle un valor heredado de lo que hace tu sobrino o tu novia De una manera profesional y medible Y trabajando mucho, me encontraste que presentaste 14 campañas ya pensando en el verano Ya al palo Sí, la verdad que estamos, Osadia, Braver y demás estamos trabajando mucho El contexto económico del país muchas veces nos ayuda Pero la verdad que la publicidad no deja de... Eso te quería preguntar, porque mira vos Circulando por Córdoba, lamentablemente veo muchos locales en alquiler Y veo en estos últimos 15 días, veo muchas casas en ventas en barrios Sin embargo, no veo desocupada la vía pública en términos significativos ¿Está así? ¿Me parece a mí o no? Sí, la vía pública, el anunciante nacional ya tienes planificado El año El año Y eso lo cumple Donde cae la vía pública en estos momentos, en etapa de crisis Es con el anunciante local que empieza a medir sus gastos Y que no tiene la profesionalización de decir Che, bueno, yo en este año voy a contratar tantos, hablamos en criollo, carteles Si no, que lo va manejando, depende de su placa Y me puede, si tenés el número, porcentaje nacional y local, ¿cómo se divide? Y hoy en día debe estar en un 70-30 nacional 70 al anunciante nacional y 30 al anunciante local Sí, por lo menos lo que es en el compañero En todos los soportes En todos los soportes, sí Y en cuanto a, no sé, a costos de inversión, ¿tuvieron que bajar, mantener? Porque digo, por el negocio en sí Mira, en cuanto a costos, nosotros como empresa no podemos subir mucho los costos Porque la verdad es que no tenemos insumos en dólares Entonces sería empresarialmente irresponsable subir los costos de nuestro compañero En lo que es exhibición En lo que tenemos costos en dólares, como puede ser una impresión y demás Sí, hemos subido los costos porque es algo lógico que tenemos una economía a tal dólar Entonces se va equilibrando Pero las marcas en Argentina invierten mucho menos lo que deberían invertir en vía pública Para darte una idea, Netflix, que es una plataforma audiovisual De la más importante en los últimos años Su comunicación se hace de dos maneras Vía pública y digital Compro la empresa de publicidad exterior más grande de la costa oeste de Estados Unidos La compro, digamos, una es que le dé pauta La compro En todo el mundo se invierte un 15, un 20% del presupuesto publicitario Una marca lo invierte en vía pública Acá en Argentina es un 3, un 4 Un 3%, o sea, y todo lo demás Lo que se invierte es medio tradicional Medio tradicional y el digital que hoy en día es fuerte Recién decías de Osadía, bueno, sería como una low cost Pero en qué basa, digamos, el servicio Para que yo, por ejemplo, si de repente tengo una microempresa Poder llegar y poder bancármelo Osadía es una agencia de publicidad tradicional Con los servicios tradicionales de cualquier agencia de publicidad Lo que hemos hecho es tratar de reformular los costos Que generan las agencias de publicidad En el sentido de que el diseñador hace ejecutivo de cuenta Porque está al lado del cliente contentemente Y porque el tipo de cliente que nosotros apuntamos No es una multinacional, sino una pyme Y si yo a la pyme le meto un ejecutivo Un diseñador, un director de arte y demás Me termina siendo la pyme un inversionista de mi empresa Y termino me fundiendo yo Y termino fundiendo el cliente y no sirve ¿Pensás que eso puede ser una tendencia? Y no sé si es una tendencia Pero, por ejemplo, en Europa Hoy vos podés ver tranquilamente Agencias de publicidad que te dicen Veanite, ya tu trabajo en el día Y eso es muy loco, ¿no? Yo no sé si es una tendencia Pero yo actualmente trabajo con marcas Y con instituciones sin agencias, sin estructuras Y que me compran pensamiento estratégico Visión, pero no solamente comunicación, ¿no? Claro No solamente comunicación Pagan una consultoría para que desde afuera Mires y digas, interactúes en la empresa Con total impunidad Decisiones o visiones que hasta la propia empresa no puede tomar Resultar por ahí un poco incómodo Pero te pagan para decir No, esto... Acá no hay un problema Yo siempre digo respecto al gobierno No hay un problema en comunicación Hay un problema de gestión Cuando te contratan para que lo asesores comunicacionalmente Y le decís, no El problema que tenés es de recurso humano O de dirección, o de decisión, o de control Pero, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Pero voy a esto Estás dando un servicio de visión y de estrategia A mí, antes de entrar, en el corte me contaba Una marca que no podemos nombrar Pero un restaurante gastronómico Una empresa de gastronomía De entretenimiento Que nunca se hubiesen pensado Que podían tener una agencia El que me contaste Y él le está dando servicio Porque de golpe El presupuesto De esa empresa de gastronomía importante Por ahí no va a una agencia Pero de golpe se juntó y dijo Bueno, ¿qué podemos hacer en comunicación y en estrategia? Y está trabajando Yo creo que no es tendencia Pero es una buena idea Sí, en definitiva Lo que nosotros tratamos de decir Che, nosotros no somos una agencia de publicidad Y no queremos desprestigiar a nadie Que va en busca de premios No somos eso Somos un partner de venta ¿Qué te puedo dar yo? Desde la mano de la publicidad y el marketing Para que tu empresa venda un poco más Que muchas veces también Los modelos de agencia Y trabajar con pymes Y de esta forma Es muy volátil Yo tengo hoy un cliente Que mañana no está Y yo no firmo un contrato de un año Pero bueno Es osa A día de hoy Claro, bueno Pero claro Son maneras Y es como va llevando cada uno Su plan de negocio Es válido Porque todos estamos buscando Me quedé pensando En lo de este modelo español Del take away Digamos, ¿no? O sea, que llegaste Hacen tu publicidad Lo que sea Lo vine a España Y era Lo que me acaba de decir Take away Publicidad para llevar Y uno se queda medio Bueno Son formas Que al tradicionalista La publicidad no le gusta Pero hay que saber verla No, porque aparte No es que no le gusta Sino que no le conviene Porque el tradicionalista Tiene su visión Sobre un negocio Que no existe más Me llegó una oferta Para producir Spot De televisión Ejemplo De 20 segundos En 18 dólares O sea Una especie de fábrica De producción de spot De Brasil Claro Lo cuento como anécdota Es muy difícil Que vos te pongas O llegará ¿Me entendés? 18 dólares Se podrá dar O no Veremos si es tendencia Lo que pasa Es que esa fábrica De spot Se adapta A la comunicación De hoy En redes digitales Claro Ya no estás hablando De la agencia De Braver Estás hablando De tu novia De tu novia Que autogestiona Y por ahí Ella compra En 18 dólares Un spot Para tu sitio Y funciona Es el mundo este Claro Sí, sí, sí Pensado para Las plataformas móviles Pensado para los celulares Para bueno Para consumirlo A través de esta pantalla ¿Vamos a un bloque ya? Sí Quiero mandar un saludo A la madre La madre De él es La impulsora La heredera Y es el eslabón Entre el fundador Y ellos Y es una Y hoy sigue trabajando Al palo Sin necesidad Sigue trabajando Al palo Con ellos Al lado Así que muchas gracias Y saludos Es la número uno Por eso también Tres generaciones Y por eso 81 años En el mercado Gracias Muchísimas gracias Hacemos un corte Cuando volvemos Tenemos viral Para repasar Y cerramos Recomendarlo Al viral Porque es Recuerden Ya hicimos la venta En el arranque ¿Querés meter miedo o no? No Se están aterrando Del otro lado No, no Prego viral Para mirar seriamente Reflexionar Y reinventarse Desde que termine El viral Corte Y ya venimos